Un hombre es abandonado por su esposo y lucha por reconstruir su vida, pero meses después, una revelación inesperada sobre su pasado familiar lo lleva a tomar una decisión que cambia todo para sus hijos. Era una fría mañana de otoño en el pequeño pueblo de San Rafael. Las hojas secas alfombraban las calles y el aire estaba impregnado de un suave aroma a pino y tierra mojada. Alberto, un hombre de unos 40 años, observaba por la ventana de su modesta casa cómo el viento removía las ramas de los árboles, llevándose consigo recuerdos que parecían suspendidos en el tiempo. Había pasado apenas un mes desde que Laura, su esposa, decidió dejarlo, llevándose consigo a sus dos hijos. Alberto aún no entendía del todo qué había sucedido. El eco de sus últimas palabras resonaba en su mente como un susurro doloroso. No puedo seguir viviendo así. Necesito encontrar mi felicidad lejos de aquí, lejos de ti. Alberto exhaló lentamente. Sus manos temblaban mientras sostenía una taza de café que ya estaba fría. La realidad le golpeaba con fuerza y cada día le costaba más levantarse de la cama y enfrentar la soledad que lo rodeaba. Las paredes de la casa, que solían estar llenas de risas y sonidos de niños jugando, ahora parecían aplastarlo, como si el vacío que ella había dejado fuera un peso tangible que lo ahogaba lentamente. Decidió salir al porche para despejar su mente. Se sentó en una vieja silla de madera, la misma donde solía leer cuentos a sus hijos cada noche. Observaba el horizonte perdido en sus pensamientos, cuando una figura conocida apareció en la distancia. Era doña Carmen, la vecina de toda la vida, quien al verlo solo decidió acercarse. Alberto, dijo ella con voz suave, tocándole el hombro. ¿Cómo estás, hijo? Alberto apenas levantó la vista. Sabía que Carmen siempre había tenido una debilidad por él, como si fuera un hijo más. Aquí, sobreviviendo, doña Carmen, respondió con un suspiro. Ella lo miró con ternura y tristeza, como quien observa a alguien que carga un peso imposible de sostener. Sabes, hijo, en la vida a veces nos tocan pruebas que creemos que no vamos a poder soportar, pero Dios no te da una carga que no puedas llevar, le dijo, intentando consolarlo. Alberto asintió, aunque sus ojos reflejaban un dolor profundo. Sentía que esas palabras, aunque bien intencionadas, no aliviaban el abismo que sentía en su interior. Carmen, al ver su estado, decidió acompañarlo en silencio por un rato, hasta que finalmente se despidió. Cuando quedó solo nuevamente, recordó la última discusión que había tenido con Laura. Era una noche lluviosa. La tensión se había acumulado en su hogar durante meses, y aquella noche ambos explotaron. No entiendo por qué te has vuelto tan distante, había dicho Alberto, alzando la voz más de lo que solía. Laura, con lágrimas en los ojos, respondió con voz quebrada. ¿Acaso piensas que esto es fácil para mí? Siento que me estoy ahogando, Alberto. Esto no es lo que quería para mi vida. ¿Y qué es lo que quieres? Preguntó él, desesperado, tratando de comprender lo que ocurría en su mente. ¡Quiero vivir! Exclamó ella, sin importarle que los niños pudieran oírla desde el pasillo. Quiero encontrar algo que me haga feliz de verdad. No quiero despertar cada día sintiendo que estoy atrapada en esta vida. Aquellas palabras se le clavaron en el pecho como puñales. Desde esa noche, nada fue igual. Laura empezó a distanciarse cada vez más, hasta que un día simplemente se fue. Sumido en sus pensamientos, Alberto no escuchó cuando alguien tocó la puerta. Fue hasta el tercer llamado que reaccionó y se levantó a abrir. Allí estaba Luis, su mejor amigo desde la infancia. Sin decir una palabra, Luis entró y se sentó en el sofá, observándolo en silencio. Te ves mal, hermano, dijo finalmente rompiendo el silencio. Alberto forzó una sonrisa. Estoy bien, no te preocupes. No intentes engañarme, te conozco desde siempre. ¿Quieres hablar de ello? Preguntó Luis con sinceridad. Alberto miró a su amigo y por primera vez en mucho tiempo sintió que podía abrirse, que no necesitaba fingir fortaleza. No sé cómo empezar, Luis. Todo se ha venido abajo tan rápido. Siento que perdí el control de mi vida y no tengo idea de cómo recuperarlo, confesó con la voz quebrada. Luis asintió comprensivamente. A veces, hermano, la vida nos arrebata lo que más amamos, pero tienes que recordar que sigues aquí y que tus hijos, aunque no estén contigo ahora, siempre necesitarán un padre fuerte y presente. No los puedes dejar de lado. Alberto asintió, aunque las palabras de su amigo parecían tan difíciles de aplicar a su situación actual. Sabía que tenía razón, pero el dolor y el resentimiento hacia Laura eran demasiado profundos. A lo largo de los días, Alberto se encontró luchando por llenar los vacíos de su casa con actividades que le distrajeran del dolor. Decidió redecorar un poco, reorganizar los muebles e incluso pintar las paredes, como una especie de intento de darle un nuevo aire a su vida, aunque en el fondo sabía que la soledad seguía ahí, acechándolo. Pasaron varias semanas y la rutina se había convertido en un refugio para él. Cada día, a la misma hora, salía a caminar por el parque cercano, donde los recuerdos de los momentos compartidos con Laura y sus hijos le llenaban la mente. Cada rincón le recordaba los días felices que, para su sorpresa, parecía haber dado por sentados. Una tarde, mientras caminaba por el parque, escuchó una risa familiar. Miró alrededor y ahí, a unos metros de distancia, vio a sus hijos jugando. Su corazón latió con fuerza. Sin embargo, al girar la vista, su mirada se cruzó con la de Laura, quien los observaba con una sonrisa. Ella notó su presencia y ambos se quedaron mirándose, inmóviles. Finalmente, ella se acercó, sin soltar la mano de sus hijos, quienes seguían sin percatarse de la presencia de su padre. —Alberto —dijo en un susurro, con una mezcla de vergüenza y nostalgia. Alberto intentó mantener la calma, pero el dolor era evidente en sus ojos. —Laura, no esperaba encontrarte aquí —respondió, intentando que su voz no temblara. Ella bajó la mirada, visiblemente incómoda. —No quise que las cosas terminaran así. Yo —comenzó a decir, buscando las palabras adecuadas—, pero sentía que era lo mejor para todos. —¿Lo mejor para todos? —repitió él, casi sin creerlo. —¿Crees que dejar a tus hijos sin un hogar estable es lo mejor? Ella suspiró profundamente, consciente de que no tenía una respuesta satisfactoria para él. —Alberto —nunca quise lastimarte, ni a ti, ni a los niños. Pero sentía que estaba perdiéndome, que esta vida no era lo que realmente deseaba. Sus palabras lo llenaron de frustración y confusión. ¿Cómo alguien podía priorizar su propio deseo de libertad a costa de la familia que habían construido juntos? Alberto, sintiendo el peso de las emociones, decidió alejarse antes de que la situación empeorara. Observó a sus hijos por última vez y, sin decir una palabra, se dio la vuelta y comenzó a caminar en dirección contraria. Su corazón latía con fuerza y una mezcla de tristeza y rabia lo envolvía. A medida que Alberto se alejaba, las emociones lo abrumaban y apenas lograba contener las lágrimas. Aquella escena le había mostrado de manera desgarradora lo que había perdido. Su familia, la vida que había soñado, se había desmoronado ante sus ojos. Las palabras de Laura retumbaban en su mente, confusas y dolorosas. Sentía que estaba perdiéndome. Mientras caminaba, recordaba los pequeños momentos, aquellos detalles insignificantes que de alguna forma definían lo que habían compartido. Recordaba cómo, cada noche, Laura solía darle un beso en la mejilla antes de acostarse. Recordaba las risas de sus hijos cuando jugaban en el jardín, los domingos en familia y esas largas conversaciones en las que soñaban juntos con el futuro. Parecían recuerdos de otra vida, una vida que ahora le resultaba inalcanzable. Al llegar a casa, se dejó caer en el sofá, con el rostro entre las manos, derrotado. Pasaron horas antes de que lograra calmarse. Decidió entonces llamar a su madre, alguien en quien siempre había confiado y que sabía cómo consolarlo. Después de unos tonos, ella contestó con su voz suave y familiar. «Alberto, hijo, ¿cómo estás?» Preguntó con esa preocupación maternal que nunca cambiaba. Él suspiró, intentando no sonar quebrado. «Mamá, la vi hoy, vi a Laura y a los niños», dijo en voz baja, sintiendo que el dolor volvía a apoderarse de él. Hubo un silencio al otro lado de la línea, y después su madre habló con ternura. «Lo siento mucho, hijo. Sé que todo esto ha sido difícil, pero recuerda que estás siendo fuerte y que tus hijos te necesitan». Alberto asintió, aunque sabía que su madre no podía verlo. En momentos así, la idea de ser fuerte le parecía casi absurda, como una tarea imposible. «No sé si puedo seguir, mamá», murmuró al borde de las lágrimas. «Siento que todo perdió sentido. Su madre, con esa sabiduría que sólo los años pueden otorgar, le respondió con una calma reconfortante. Alberto, las personas a veces toman decisiones que nos lastiman y que no comprendemos, pero tú sigues aquí y tienes una oportunidad de reconstruir tu vida. Es un proceso largo, pero confía en que un día todo este dolor será sólo un recuerdo». Alberto agradeció las palabras de su madre y se despidió. Al colgar, se dio cuenta de que no podía permitir que el dolor lo paralizara para siempre. Recordó las palabras de Luis, su amigo, y la promesa implícita de mantenerse fuerte por sus hijos, quienes, aunque no estuvieran con él en ese momento, eran su razón de ser. Pasaron semanas en las que Alberto intentó aferrarse a una rutina para encontrar un propósito en su vida. Decidió enfocarse en su trabajo y también comenzó a ir al gimnasio. Sentía que, aunque fuera en lo más mínimo, mantenerse activo le ayudaba a liberar algo de la angustia que lo consumía. Sin embargo, las noches seguían siendo difíciles. Cada vez que se acostaba, su mente se llenaba de recuerdos de Laura, de su familia, y la soledad volvía a caer sobre él como una manta pesada e ineludible. Un día, mientras revisaba correos en su computadora, vio un mensaje inesperado. Era de Laura. El corazón le dio un vuelco. Dudó por un momento. Sus manos temblaban sobre el mouse mientras decidía si debía abrirlo o no. Finalmente, con un profundo suspiro, hizo clic y leyó el mensaje. Alberto, espero que estés bien. He estado pensando mucho en lo que sucedió y en cómo terminó nuestra relación. Sé que he hecho cosas que te lastimaron, y no quiero que eso quede sin resolver. He tomado algunas decisiones apresuradas y sé que no he sido justa contigo ni con los niños. Me gustaría que habláramos, aunque sea una última vez, para aclarar las cosas. Los niños te extrañan, y creo que sería bueno que te vieran. Si estás dispuesto, me gustaría que pudiéramos encontrar un momento para conversar. Alberto dejó caer sus manos sobre el teclado. No sabía qué sentir. La mezcla de esperanza, rabia y dolor lo desbordaba. ¿Realmente quería hablar con ella? Quería exponer nuevamente su corazón a quien lo había destrozado. Pero al mismo tiempo, sabía que ésta podría ser una oportunidad para comprender y cerrar una etapa que parecía no querer terminar. Pasaron varios días antes de que decidiera responderle. Finalmente, después de mucho reflexionar, le escribió un mensaje corto. Podemos hablar. Dime cuándo y dónde. Laura le respondió casi de inmediato, proponiéndole que se encontraran en un parque cerca de la casa donde antes vivían juntos, un lugar que ambos conocían bien. Alberto aceptó, y el día de la cita se preparó mentalmente para enfrentar esa conversación que había evitado desde su separación. Al llegar al parque, la vio sentada en una banca, con la mirada perdida en el horizonte. Al acercarse, ella lo notó y le sonrió tímidamente. Se veían tan distintos como si hubieran envejecido años desde la última vez que se miraron a los ojos. Laura fue la primera en hablar, con la voz suave y entrecortada. —Gracias por venir, Alberto. Sé que esto no es fácil. Él asintió, sin saber cómo responder. La miraba, intentando ver en ella a la mujer que una vez amó, aunque ahora parecía una completa desconocida. —No sé por dónde empezar —comenzó ella, visiblemente incómoda. —Quiero que sepas que no fue fácil para mí tampoco. Sé que te lastimé, pero yo también me sentía perdida. —¿Perdida? —repitió él, intentando comprender. —Laura, teníamos una vida. Teníamos a nuestros hijos. ¿Por qué eso no era suficiente? Ella bajó la mirada. Su voz apenas era un susurro. —No era eso, Alberto. No era que no fuera suficiente. Es que sentía que me había convertido en alguien que no conocía. Perdí mi identidad en el papel de esposa y madre y empecé a odiarme por ello. Alberto sintió una mezcla de tristeza y frustración. No entendía del todo sus razones, pero de algún modo empezaba a ver que el dolor de ella también había sido real, aunque sus decisiones le resultaran incomprensibles. Ambos permanecieron en silencio durante un rato hasta que Laura habló nuevamente. —Quiero que los niños puedan verte más seguido. Ellos te necesitan, y sé que has sido un buen padre. Tal vez podemos acordar algo para que puedas pasar más tiempo con ellos. Alberto sintió una chispa de esperanza al escuchar esas palabras. Los extrañaba profundamente, y la idea de verlos regularmente le llenaba el corazón. —Agradezco eso, Laura. Nunca he querido otra cosa que estar cerca de ellos —respondió con sinceridad. Ella asintió y por primera vez en mucho tiempo intercambiaron una sonrisa tenue. No era una reconciliación, pero sí un pequeño paso hacia la paz que ambos necesitaban. La conversación continuó con palabras pausadas, como si ambos estuvieran caminando por terreno desconocido, cada uno con sus propios miedos y heridas. Era evidente que el dolor de su separación seguía ahí, pero esa breve charla parecía abrirles la posibilidad de construir algo nuevo. Algo que, si bien no sería la familia que, una vez soñaron, podría al menos ofrecerles estabilidad a ellos y a sus hijos. Laura tomó aire antes de hablar nuevamente. —Quiero ser sincera contigo, Alberto. Parte de lo que pasó no fue solo una crisis personal. ¿Había alguien más? —dijo con voz temblorosa. —No lo digo para justificarme, sino porque creo que mereces saber la verdad. El silencio que siguió fue abrumador. Alberto sintió cómo su estómago se encogía, y el dolor que pensaba estaba comenzando a sanar, se reabrió con una intensidad que lo dejó sin aliento. No había imaginado que escuchar esas palabras le afectaría tanto. Por unos segundos miró al suelo, intentando digerir lo que ella había confesado. Después alzó la vista y la miró directamente a los ojos. —¿Por qué me dices esto ahora, Laura? —preguntó con voz firme, pero contenida, queriendo entender sus motivos. Ella cerró los ojos un instante, como si estuviera buscando fuerzas para responder. —Porque sentía que nunca ibas a poder seguir adelante si no sabías la verdad. Sé que te lastimé profundamente, y no puedo cambiar eso. Pero también quiero que puedas dejar ir este resentimiento, y que al menos puedas encontrar un poco de paz. Las palabras de Laura resonaban en la mente de Alberto, haciéndole confrontar sentimientos que había intentado enterrar. Durante tanto tiempo había culpado a circunstancias, a malentendidos, y hasta él mismo, pero nunca imaginó que había una traición. Intentaba entender, pero cada explicación que ella daba le parecía vacía, insuficiente, para justificar el dolor y la pérdida que sentía. Después de un rato de silencio, respondió, esforzándose por mantener la compostura. —Lo que me dices, Laura, no es fácil de aceptar. Creí que estábamos construyendo algo sólido, que podíamos enfrentar las dificultades juntos, pero esto... —suspiró profundamente. —Esto es otra cosa. Ella asintió, sin intentar defenderse, como si comprendiera la magnitud de lo que había causado. —Lo sé, Alberto, y no espero que me perdones. Solo quiero que puedas seguir adelante. Los niños merecen tener a un padre que esté en paz consigo mismo, y sé que este peso te estaba frenando. Alberto sintió una mezcla de emociones. No sabía si el alivio de la verdad era suficiente para contrarrestar la rabia y la tristeza que lo embargaban en ese momento. Se dio cuenta de que, aunque amaba a Laura, aquel amor había cambiado para siempre, desgastado por la traición y el abandono. —Voy a intentar encontrar esa paz que mencionas, Laura. No por ti, sino por mí y por los niños. Ellos no tienen por qué cargar con lo que pasó entre nosotros. Ella asintió con una expresión de arrepentimiento sincero. —Gracias, Alberto. Realmente lo agradezco. Ellos te necesitan, y quiero que puedas ser parte de sus vidas de la mejor forma posible. A medida que la conversación avanzaba, Alberto sintió que, poco a poco, algo dentro de él se aligeraba. Era un proceso largo y doloroso, pero al menos había dado el primer paso hacia una nueva vida, una donde pudiera ser el padre que sus hijos necesitaban, sin el peso constante de la traición. Antes de despedirse, Laura extendió la mano hacia él, pero Alberto, en un gesto de despedida definitiva, simplemente asintió. Era un adiós no sólo a ella, sino a aquella vida que habían compartido. Mientras la veía alejarse, sintió una extraña mezcla de tristeza y alivio. Sabía que el camino hacia la sanación sería largo, pero estaba decidido a caminarlo. Al regresar a casa esa noche, Alberto decidió escribir una carta a sus hijos, algo que ellos podrían leer cuando fueran mayores, para que comprendieran su historia, su lucha y su amor incondicional hacia ellos. Con cada palabra que escribía, sentía que su dolor se iba transformando en una especie de sabiduría, en una lección que, aunque amarga, lo había fortalecido. En su pequeña y solitaria sala, Alberto tomó un papel y un bolígrafo, dispuesto a volcar sus pensamientos. Aunque los niños aún eran muy pequeños para comprender todo, quería que algún día, cuando fueran adultos, pudieran entender quién había sido él y el amor que siempre les había tenido. Con una mano temblorosa, comenzó a escribir. Queridos hijos, sé que cuando lean esto, serán mayores y entenderán mejor la vida y las decisiones que uno a veces tiene que tomar, por difíciles que sean. Ahora son pequeños, inocentes, y todo lo que deseo es que esa luz que llevan nunca se apague, que siempre encuentren la felicidad en las cosas simples, como cuando reíamos juntos en el parque o veíamos una película en casa. Alberto sonrió mientras escribía, recordando esas tardes en las que corrían juntos bajo el sol, entre juegos y risas, sin más preocupaciones que elegir el siguiente lugar al que irían de paseo. La vida a veces nos pone en caminos inesperados, y aunque algunos pueden lastimarnos, nos enseñan quiénes somos en verdad. No puedo prometerles que todo será fácil, pero les prometo que siempre lucharé por ustedes, aun en la distancia o en los momentos más difíciles. Los llevo en mi corazón todos los días. Se detuvo un momento, recordando sus pequeñas caras, sus ojos llenos de curiosidad y esperanza, y su promesa de verlos más a menudo ahora que había hablado con Laura. Decidido a darles el amor que merecían, volvió a escribir con una renovada sensación de propósito. Quiero que sepan que aunque sus padres hayan tomado caminos separados, esto no cambia mi amor por ustedes. Los extraño cada día que pasa, y siempre me esforzaré por ser el padre que ustedes necesitan. No tengo todas las respuestas, pero estoy aquí para aprender y mejorar por ustedes. La pluma tembló en su mano, reflejando el peso de sus sentimientos. Era como si, al escribir, cada palabra lo liberara un poco del dolor que había cargado en silencio. Un día comprenderán que el amor, en todas sus formas, puede ser complicado. Las personas cambian, cometen errores, y a veces se lastiman unas a otras. No obstante, siempre deben recordar que el verdadero amor es el que perdura, el que lucha, y el que, a pesar de todo, sigue presente en sus corazones. Así es como los amo, sin condiciones y sin reservas. Al terminar la carta, Alberto sintió una extraña calma. De alguna manera, había encontrado consuelo al expresar sus emociones, y sintió que finalmente estaba listo para continuar su vida, enfocado en lo que realmente importaba. Pasaron semanas desde aquella conversación con Laura. Poco a poco, Alberto comenzó a construir una rutina que le diera sentido a sus días. Se despertaba temprano, salía a correr al amanecer, y dedicaba las tardes a su trabajo. Durante las noches, seguía escribiendo pequeñas notas, no sólo para sus hijos, sino también para él, como una especie de diario en el que documentaba sus pensamientos y su proceso de sanación. Un día, mientras trabajaba en su oficina, recibió una llamada inesperada. Era Laura. Por un momento, pensó en no responder, pero algo en su interior le dijo que era importante. Contestó, y al otro lado escuchó su voz, seria pero tranquila. Alberto, sé que no es el mejor momento, pero necesito pedirte un favor. Es sobre los niños. Él sintió un leve sobresalto. Había aceptado que Laura formaba parte de su pasado, pero saber que ella quería hablar sobre sus hijos despertó de nuevo su sentido de responsabilidad. Dime, Laura, ¿qué sucede? Preguntó, intentando sonar sereno. Ella tomó una pausa antes de continuar. Han estado preguntando por ti constantemente, y sé que te extrañan. He estado pensando que tal vez podrías llevártelos un par de días, no sólo para que pasen tiempo contigo, sino porque creo que necesitan esa estabilidad que sólo tú les puedes dar. Alberto sintió un nudo en la garganta. Había soñado con ese momento, pero no se había atrevido a pedirlo. El sólo hecho de que Laura tomara la iniciativa lo llenó de una gratitud que no esperaba sentir. Claro, Laura, me encantaría, respondió con voz entrecortada. Gracias, dijo ella casi en un susurro. Sé que les hará bien, y a ti también. Cuando finalmente acordaron los detalles, Alberto comenzó a preparar su casa para recibir a sus hijos. Cada rincón se llenó de vida. Desempolvó juguetes viejos, preparó sus habitaciones con sábanas de colores, y dejó listos sus libros y peluches favoritos. Era como si la casa volviera a respirar, como si esperara junto a él la llegada de esos pequeños que llenaban su vida de sentido. El día de la visita llegó, y Alberto fue a buscarlos. Al ver a sus hijos, su corazón dio un vuelco. Los abrazó con fuerza, sintiendo que el vacío que había cargado durante tanto tiempo empezaba a desvanecerse. Los niños lo miraron con una mezcla de alegría y emoción, y Alberto, sin poder contener la sonrisa, los tomó de la mano y juntos regresaron a casa. Esos días con sus hijos fueron un bálsamo para el alma de Alberto. Disfrutaron de cada momento, desde juegos en el parque hasta películas por la noche, riendo y compartiendo historias. A medida que los días pasaban, Alberto se daba cuenta de que aunque su vida había cambiado para siempre, aún tenía la oportunidad de crear una nueva versión de ella, una donde sus hijos fueran el centro. Una noche, mientras los niños dormían, Alberto se sentó en la sala, y con una copa de vino en la mano, miró hacia el cielo estrellado a través de la ventana. Se dio cuenta de que la vida era mucho más compleja de lo que había imaginado. Había aprendido lecciones difíciles, había perdido mucho, pero también había encontrado una fuerza interna que nunca pensó que tendría. Pensó en Laura, en el camino que ella había tomado y en cómo ambos habían cambiado. Ahora comprendía que el amor también consistía en saber soltar y en desearle lo mejor a la otra persona, incluso si eso significaba no estar juntos. Con una sonrisa tranquila, levantó su copa en un gesto de despedida a lo que fue, y de bienvenida a lo que estaba por venir. A la mañana siguiente, despertó con una renovada determinación. Decidió que haría todo lo posible por construir una vida plena y significativa para él y sus hijos. No sería fácil, pero estaba dispuesto a enfrentar cada desafío con la certeza de que, después de todo, el amor que sentía por ellos sería suficiente para guiarlo. Esa mañana, mientras preparaba el desayuno, uno de sus hijos se acercó y lo abrazó fuerte, mirándolo a los ojos. «Papá, ¿nos vas a dejar alguna vez?» Alberto, sorprendido y conmovido por la pregunta, se agachó hasta quedar a la altura de su hijo y lo miró con ternura. «Jamás, siempre estaré aquí para ustedes, pase lo que pase. Los amo más que a nada en este mundo». Con esa promesa en su corazón, Alberto se dio cuenta de que, aunque su vida había cambiado radicalmente, había encontrado algo mucho más valioso, la oportunidad de redescubrirse como padre y de darle a sus hijos la estabilidad y el amor que merecían. Esa mañana pasó como una suave brisa, pero para Alberto fue mucho más. Aquel abrazo de su hijo y su promesa de no abandonarles se había convertido en una piedra angular en su vida, algo a lo que siempre podría aferrarse, incluso en los días más difíciles. La imagen de su hijo mirándolo con esperanza, y sobre todo, con esa confianza absoluta, le daba un sentido de responsabilidad y amor que iba más allá de cualquier otra cosa. En esos pequeños ojos veía el reflejo de una vida que aún podía construir, una vida donde el dolor que había experimentado se convertiría en fortaleza y en inspiración para brindarles a sus hijos todo lo que él mismo no había tenido. Alberto pasó el resto de la mañana en silencio, disfrutando de los pequeños momentos que a veces uno toma por sentado. Preparar el desayuno juntos, escuchar sus risas, mientras trataban de hacer una torre con las piezas de un juego y ver cómo uno de ellos, con orgullo, mostraba un dibujo que había hecho especialmente para él. Esos momentos, aunque parecían simples, se habían vuelto inmensamente valiosos en la vida de Alberto, quien comprendía que las conexiones profundas con sus hijos no se construían sólo en los grandes gestos, sino en esos pequeños detalles que día a día iban llenando el vacío que había dejado la separación. Al llegar la tarde, Alberto los llevó al parque. Aquel parque en el que solían jugar era el mismo al que él iba en su niñez, un lugar lleno de árboles altos que parecían acariciar el cielo y cuyo césped verde invitaba a caminar descalzo. Mientras los observaba correr de un lado a otro, riendo y explorando cada rincón, se dio cuenta de que, aunque él había cambiado y el dolor seguía siendo parte de su historia, su vida tenía un nuevo propósito. Disfrutar cada instante, construir recuerdos y ser el mejor padre que pudiera ser para ellos. Uno de sus hijos se acercó corriendo con una flor en la mano, una pequeña flor silvestre que había encontrado en un rincón del parque. Con una sonrisa, el niño se la entregó a Alberto como si fuera el regalo más preciado. Alberto lo tomó, la miró un instante y luego levantó a su hijo en brazos, girando con él en el aire mientras ambos reían. Aquella pequeña flor era un símbolo de lo frágil, pero a la vez hermoso, que puede ser el amor entre un padre y sus hijos, un amor que se nutre de pequeños gestos y que florecen los momentos más inesperados. Mientras continuaban jugando, Alberto notó que varias personas en el parque los miraban con una sonrisa, como si estuvieran viendo algo especial, y en cierto sentido, lo era. Para Alberto, estar ahí con sus hijos, compartiendo esos momentos de alegría y amor, era la mayor victoria que podría haber imaginado. Había superado la traición, el abandono, la soledad, y ahora se encontraba en un lugar de paz y amor que llenaba su corazón. Cada risa de sus hijos, cada gesto de cariño, cada mirada de complicidad le recordaba que el sacrificio, la lucha y el dolor por los que había pasado no habían sido en vano. Después de varias horas de juegos, risas y conversaciones, regresaron a casa agotados pero felices. Alberto les preparó la cena, una comida sencilla pero preparada con amor. Mientras los niños comían, él los miraba, grabando cada detalle de sus rostros en su memoria, queriendo recordar cada momento, cada sonrisa, cada mirada de alegría. Sabía que el tiempo con ellos era valioso y que cada segundo contaba, así que se dedicó a escuchar sus historias, a reír con ellos, a ser parte de su mundo. Al terminar la cena, Alberto les propuso ver una película juntos antes de dormir. Eligieron una película animada, una de esas que a él mismo le traían recuerdos de su infancia y juntos se acomodaron en el sofá bajo una manta. Mientras la película avanzaba, uno de sus hijos se quedó dormido en su regazo y Alberto sintió una oleada de ternura y protección. Pasó su mano suavemente sobre el cabello de su hijo, sintiendo el peso de su cuerpo pequeño y frágil, y una vez más reafirmó su compromiso de ser siempre una presencia constante y amorosa en sus vidas. Cuando finalmente la noche se hizo profunda y los niños estaban dormidos en sus camas, Alberto se quedó un momento en la sala, mirando la pequeña flor que su hijo le había regalado en el parque. La sostenía entre sus dedos, pensando en lo simbólica que se había vuelto para él. Aquella flor, aunque simple, representaba algo mucho más grande, la pureza del amor de sus hijos, la fragilidad de la vida y la belleza que se puede encontrar en los momentos más sencillos. Decidió colocar la flor en un pequeño vaso de cristal en el centro de la mesa de la sala, como recordatorio de su promesa a sus hijos. Cada vez que la miraba, sentía una renovación de fuerzas, como si aquella pequeña flor le recordara que la vida, aunque a veces dura y complicada, también le daba la oportunidad de florecer y de reconstruirse, de renacer a través del amor y el compromiso que sentía por sus hijos. Alberto se recostó en el sofá, recordando todo lo que había vivido hasta llegar a ese momento. En el silencio de la noche, pensó en Laura y en cómo, a pesar de todo lo que había pasado, le estaba agradecido por darle el regalo más grande de su vida, sus hijos. Sabía que la relación con ella seguiría siendo complicada, pero estaba dispuesto a construir una paz interior que le permitiera seguir adelante sin rencor. En su corazón guardaba la esperanza de que algún día ella también pudiera encontrar esa paz y estabilidad. A la mañana siguiente, los despertó temprano y les preparó un desayuno especial. Los niños se emocionaron al ver la mesa adornada con sus platos favoritos, panqueques con miel, frutas frescas y jugo de naranja. Alberto los observaba con una sonrisa mientras disfrutaban de la comida, recordando que esos pequeños momentos eran los que realmente importaban. Durante el desayuno les contó historias de su propia infancia, anécdotas divertidas de sus días en la escuela, las travesuras que había hecho de niño, y los niños lo miraban con ojos grandes, fascinados por cada palabra. Después del desayuno decidieron pasar el día en un pequeño paseo por el campo. Alberto los llevó a un lugar que solía visitar cuando era joven, un prado rodeado de montañas y ríos, donde la naturaleza parecía abrazarlos con su belleza. Allí, los niños corrían entre las flores silvestres, atrapaban mariposas y observaban los pájaros. Alberto los seguía de cerca, siempre atento, y se sintió feliz de verlos tan libres y llenos de vida. En un momento, mientras los niños jugaban, se sentó en una roca a la orilla del río y dejó que el sonido del agua le trajera paz. Se dio cuenta de que, aunque su vida había tomado giros inesperados, había encontrado algo mucho más profundo que cualquier relación de pareja, un amor que lo unía a sus hijos de una forma que nada ni nadie podría romper. Había descubierto que, a pesar de la adversidad, podía construir una vida rica en amor, en enseñanzas y en recuerdos felices. Ya de regreso, cuando el sol comenzaba a ponerse y teñía el cielo de tonos cálidos, Alberto sintió que aquella experiencia había marcado un antes y un después en su vida. Había aprendido a aceptar su pasado, a abrazar el dolor como parte de su historia y a encontrar consuelo en el amor por sus hijos. Sabía que el camino no siempre sería fácil, pero se sentía preparado para enfrentarlo con valentía, con la certeza de que, en cada paso, sus hijos estarían a su lado, dándole fuerzas y recordándole la belleza de cada día. Esa noche, cuando los niños finalmente se durmieron, Alberto se quedó observándolos un momento, admirando su paz y su inocencia. En silencio prometió ser el mejor padre que pudiera ser, darles una vida llena de amor y enseñarles que, a pesar de las dificultades, siempre podían encontrar razones para seguir adelante. A la mañana siguiente, Alberto despertó a sus hijos temprano para prepararlos para otro día especial. Mientras les hacía el desayuno, escuchaba sus risas y comentarios sobre la salida al parque del día anterior. —Papá, ¿podemos ir al parque de nuevo hoy? —preguntó Javier, su hijo mayor, con una sonrisa. Alberto sonrió y le pasó un plato con panqueques. ¿Les gustaría? —respondió él inclinándose hacia ellos. —¿Pero no creen que sería mejor hacer algo diferente? ¿Qué tal una excursión a la montaña? —¡Sí, a la montaña! —exclamaron los tres al unísono emocionados. Mientras los niños comían, Alberto empezó a explicarles cómo sería el paseo. —Vamos a llevar algunos bocadillos y agua, porque es un lugar lejos de aquí. La caminata no es difícil, pero sí debemos cuidar cada paso, especialmente cerca de la orilla del río. ¿Entendido? —Sí, papá, lo prometemos —dijo Sara, su hija menor, con entusiasmo, mientras seguía mordiendo un panqueque. Después de desayunar, empacaron una mochila con provisiones y algunos juegos, y emprendieron el camino a la montaña. A mitad de camino, Javier miró hacia el horizonte y soltó una exclamación de asombro. —¡Miren! ¡Se ven las nubes tan cerca de nosotros! ¿Podremos tocarlas? Alberto rió y le acarició la cabeza. —No, hijo, están mucho más lejos de lo que parece, pero... —hizo una pausa, pensativo. —Podemos hacer de cuenta que las tocamos con la imaginación. Es como si fueran algodones gigantes flotando. Sara, fascinada, extendió las manos hacia el cielo. —¡Algodones en el cielo! —susurró maravillada. —Papá, ¿cómo es que nunca habíamos venido aquí antes? Alberto la miró, con una mezcla de ternura y melancolía. —A veces... —comenzó él, eligiendo sus palabras. —A veces necesitamos dejar atrás algunas cosas para poder ver todo lo que nos rodea, todo lo que es realmente importante. —Como... —Cuando mami se fue —murmuró Javier de repente, rompiendo el silencio con una madurez inusual para su edad. Alberto tomó una profunda respiración y asintió. —Sí, Javier, como cuando mami se fue. Pero ahora estamos aquí, juntos, y eso es lo que más importa. Siempre los voy a tener a ustedes y ustedes a mí. Sara tomó la mano de su papá, con una expresión pensativa. —¿Entonces, siempre vamos a estar juntos? —preguntó con una mezcla de duda y esperanza en su voz. Alberto se agachó para quedar a su altura y la miró fijamente a los ojos. —Sí, mi amor, siempre. Pase lo que pase, aquí estaremos, juntos como hoy. La caminata continuó mientras compartían pequeños cuentos y canciones. Al llegar al río, Alberto les pidió que se detuvieran un momento. —¿Saben? —dijo, señalando el agua que corría clara y rápida. —Este río me recuerda mucho a ustedes. Cada gota de agua sigue su camino, sorteando obstáculos, saltando piedras, y siempre llega a su destino, sin importar lo que encuentre en el camino. ¿Ven? Javier, intrigado, se inclinó para mirar mejor. —¿Entonces, somos como el río, papá? ¿Nunca nos rendimos? —Exactamente, Javier —respondió Alberto, orgulloso. —Nunca nos rendimos. Y si alguna vez sienten que no pueden seguir, aquí estaré yo para ayudarlos a continuar. Sara se acercó y, tocando el agua con la punta de sus dedos, susurró. —Papá, ¿puedo llevar un poco de este río a casa? Alberto rió con suavidad y negó con la cabeza. —No puedes llevártelo, pero puedes recordarlo. Cada vez que sientas que necesitas fuerzas, piensa en este río y en cómo sigue adelante, sin detenerse. Javier miró hacia la corriente y, en un tono serio, agregó, —Papá, a veces siento que la vida es como este río. Mami, mami tomó un camino diferente, ¿verdad? Alberto suspiró, comprendiendo el dolor y la curiosidad de su hijo. —Sí, hijo, pero eso no cambia lo que sentimos por ustedes ni que somos una familia. Ella eligió su camino y nosotros elegimos el nuestro. Y créanme, ustedes son mi razón para seguir adelante. Después de pasar un tiempo en el río, comenzaron a explorar un poco más, recogiendo flores silvestres y piedras de colores. En el trayecto de regreso, Sara empezó a correr con una risa contagiosa. —¡Vamos, papá! —exclamó mirándolo desde adelante. —A ver si puedes alcanzarme. Alberto, sonriente, comenzó a correr tras ella, escuchando las risas de sus hijos que resonaban en el bosque. Cuando llegaron a casa, agotados pero felices, los niños se acomodaron en el sofá mientras Alberto preparaba algo ligero para cenar. Mientras comían, Javier volvió a hacer una pregunta, con una expresión seria. —Papá, ¿por qué a veces los adultos hacen cosas que los niños no entendemos? Como cuando mami decidió irse. Alberto dejó su tenedor y miró a su hijo con compasión. —A veces, Javier, los adultos también cometen errores o toman decisiones difíciles. No siempre sabemos qué es lo correcto y algunas veces, sin querer, lastimamos a las personas que más queremos. —¿Eso significa que mamá se equivocó? —preguntó Sara, con una mezcla de confusión y tristeza. Alberto acarició su cabello con ternura. —No sé si fue un error o no, hija. Lo que sé es que ella siempre los va a querer, y yo también. Lo importante ahora es que estamos juntos y que siempre podemos contar unos con otros. Los niños se quedaron pensativos por un momento, procesando las palabras de su padre. Luego, Sara le sonrió y le abrazó. —Papá, no quiero que nos separemos nunca —susurró ella, aferrándose a él con fuerza. Alberto la abrazó de vuelta sintiendo el calor y el amor que llenaban su hogar. —Nunca, mi amor. Aquí estaremos, siempre juntos, pase lo que pase. La noche cayó mientras Alberto terminaba de recoger los platos. Desde la sala, escuchó las risas de sus hijos jugando juntos, y una paz indescriptible llenó su corazón. Sabía que había cosas que no podría cambiar del pasado, pero también sabía que tenía el poder de construir un presente lleno de amor y unión. Decidió unirse a ellos en la sala y se sentaron juntos para ver una película. Durante la proyección, los tres se miraban y compartían sonrisas, como si comprendieran que lo importante no eran las circunstancias, sino el amor que los unía. Con el pasar de los meses, Alberto y sus hijos construyeron una rutina sólida y llena de pequeños momentos de felicidad. Los domingos se convirtieron en días sagrados para salir juntos y explorar nuevos lugares, como parques, montañas y playas. Cada semana, Alberto veía cómo sus hijos crecían, no sólo en estatura, sino también en resiliencia y en comprensión sobre la vida. Poco a poco, sus preguntas difíciles sobre la ausencia de su madre empezaron a disminuir, reemplazadas por una serenidad que sólo el tiempo y el amor podían ofrecer. Un día, mientras paseaban por el parque, Javier, el mayor, tomó la mano de su padre de forma inesperada y dijo, «Papá, creo que ya entiendo. Creo que entiendo que no siempre las cosas son como queremos, pero eso no significa que sean malas». Alberto lo miró, sorprendido y conmovido por su madurez. Era un recordatorio de cómo el tiempo había transformado sus vidas y cómo cada uno de ellos había encontrado fuerzas que no sabían que tenían. «¿Y cómo te sientes con eso, hijo?» preguntó Alberto, agachándose para mirar a Javier a los ojos. «Me siento bien, papá. Tengo a Sara y a Daniel, y te tengo a ti», dijo Javier con una sonrisa. «Además, sé que mami sigue queriéndonos, aunque no esté aquí». Alberto asintió, luchando contra las lágrimas, y abrazó a su hijo. «Tienes razón, Javier, y no sólo eso, sino que siempre tendrás a alguien a tu lado. Pase lo que pase, siempre estaremos juntos». Esa noche, después de que los niños se durmieron, Alberto se sentó solo en la sala, reflexionando sobre lo que había logrado. Aunque el camino había sido incierto y lleno de desafíos, sentía un orgullo profundo por la vida que había construido. Recordó los días en los que se sintió perdido y pensó que no podría seguir adelante. Ahora, en retrospectiva, veía esos momentos oscuros como peldaños hacia una vida plena, y comprendió que había aprendido a amar con más profundidad de la que jamás imaginó. Los años pasaron y los niños crecieron, cada uno tomando su propio camino. Alberto nunca dejó de acompañarlos y de ser su apoyo. Un día, cuando ya era un hombre mayor, recibió una carta de Javier, que ahora vivía en el extranjero. La carta decía, «Querido papá, no hay palabras suficientes para agradecerte lo que hiciste por nosotros. Sé que no fue fácil, y que hubo días en los que probablemente pensaste en rendirte, pero lo que más admiro es cómo nos enseñaste a seguir adelante, incluso cuando las cosas parecían imposibles. Nos enseñaste a ver la belleza en cada dificultad y a encontrar fuerzas en los lugares menos esperados. Hoy soy el hombre que soy gracias a ti. Cada día intento ser para mis hijos lo que tú fuiste para nosotros, y quiero que sepas que siempre estaré agradecido por cada sacrificio, cada palabra de aliento, y cada momento en el que nos mostraste que el amor es lo que da sentido a la vida. Eres mi héroe, papá. Con todo mi amor, Javier». Alberto terminó de leer la carta con lágrimas en los ojos. Guardó la carta en su pecho y miró hacia una foto de él y sus hijos cuando eran pequeños, la misma que había tenido en su escritorio durante todos esos años. Sintió una paz indescriptible, sabiendo que había cumplido su propósito, y que en el corazón de cada uno de sus hijos había dejado una huella de amor que nunca se borraría. Finalmente Alberto cerró los ojos, dejando escapar un suspiro tranquilo. Sabía que había vivido plenamente, rodeado del amor y la gratitud de sus hijos, y eso era todo lo que siempre había querido.